Traficando, pa' todos los maleantes, pa' todos los gantes Traficando a mi manera, traficando a mi manera Yo sigo fumando, sigo coronando y cazando Entre los feos yo me estoy cuidando Traficando a mi manera, traficando a mi manera Yo sigo fumando, sigo coronando y cazando Y los federal investigando Lo mío es puro, como un kilo entero de cocaína Moviendo kilos musicales con la mafia jamaiquina Arrastra, porque fumo moñas por montón Y mafioso, porque soy malicioso con cojones Me pregunta, papi, que el arcángel no aparenta Y aunque tú me critique, con lo mío paro venta De nuevo, sigo siendo lo que yo sé hacer Si se ponen brutos, pongo al mago a desaparecer Porque no hay peor ciego que el que no quiere ver Trabajo mientras fumo y traficando a la vez Adictos al flow, con el cual los convierto en teco ¿Quién lo diría de la ghetto? Arcángel y eco Mami con el flow, los dejo adictos como la roca Y tú y tú corillo mames mientras tengan boca Lo que quiere decir que mientras viva boca tendrán Y si se mueren, hasta en la tumba mamarán Traficando a mi manera Traficando a mi manera Trabajo y sigo fumando Sigo vacilando y joseando Mientras lo feo me voy cuidando Tío, te voy a matar si tú no me mates Y te robamos los kilos en el mar como los piratas Que pa' descanses allá con la calaski Cuando te pillemos yo te mato y cua te remata Pinte de Luis Butón la nueve y el aski Cuando te prendamos el Draco voy a sacarte la caca Tres kilos de este casta Y todos los panas tuyos te van a entregarle en bandeja de plata Esclavo en la VM y me puse la Yeezy Porque tanto llena de sangre la YCM Los fardos en los botes Y yo nunca voy a barbulear Ni voy a chotear como choteo cascote Compramos a los fiscales Y saliendo del tribunal te vamos a dar sin bajar los cristales Nos vestimos federales Y en el nombre de Tito Puente te vamos a prender todos los timbales Traficando a mi manera Traficando a mi manera Yo sigo fumando Sigo coronando Y cazando Y de lo feo yo me estoy cuidando Traficando a mi manera Traficando a mi manera Yo sigo fumando Sigo coronando Y cazando Y los federales investigando Traficando en la calle Y joseando en el punto Llenando de dinero Todos los clothes y los bultos A quien me mire mal En la cara se la apunto Con las R chiquititas Descansa otros difuntos Todos los tiros Todos los flow Nosotros los pegamos La forma de ustedes frontear de nosotros se copiaron Con las baby de ustedes Que a nosotros les damos la corta Los cosos, los riffes Daddy, de eso ya hablamos Y de llegar de los polaris Con treinta guaguas negras Que sabe tú más Gizzy que andale en guerra El equipo que no duerme conectado con Amelia Masacre musical BH, DJ y la vela Si les molesta a mi piquete Sin cojones me tienen Ustedes los que quieran hablar de mí Todos estos cabrones me envidian Y por debajo el agua me tira Si les molesta a mi piquete Sin cojones me tienen Ustedes los que quieran hablar de mí ¿Qué pasó? Todos estos cabrones me envidian Y por debajo el agua me tira Oíse Es traficando a mi manera Es traficando a mi manera Boy, sigo fumando Sigo coronando y cazando Mientras los feos me estoy cuidando Traficando a mi manera Traficando a mi manera Yo sigo fumando Sigo coronando y cazando Y los federales investigando Oh 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 Gracias por ver el video.